¿Cómo estamos? Sergio Noelia, buen mediodía para todos, buen mediodía para todos los mendocinos. Estamos en Vialidad Provincial y vamos a hablar sobre un trabajo que se está realizando en conjunto con Turismo. Vamos a hablar con el administrador de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli, a quien ya tengo a mi lado. Se está pensando en la renovación de rutas turísticas. Esto es así, muy buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, un placer. Sí, el plan contempla una visión provincial de asignarle el recurso y asignarle la estructura para poder ayornar, mejorar las rutas provinciales que tienen un componente turístico y aquellas que tienen un potencial componente turístico, a los efectos de darle el complemento y darle la infraestructura necesaria para que el usuario la disfrute y logre una mayor permanencia en ella. ¿Esto se va a trabajar por zona o de qué manera se va a ejercer esta operación en cada lugar? La idea es dividirla o la planificación es dividirla según las cuatro zonas de la provincia, norte, sur, este y centro. Buscando esa equidad de puerta de ingreso a la provincia, se trabaja conforme a aquellas rutas que tienen un componente turístico directo o que llevan a otra que lo tiene y de alguna manera las equipas para lograr el objetivo. Es decir, que voy conduciendo, llego a ruta, por ejemplo, 82 y va a haber justamente información para saber con qué me voy a encontrar en el camino. Exactamente. Se va a incorporar un tótem, un elemento fijo que está ubicado en un punto que tiene conectividad, que tiene señal y a partir de ese lugar que está ubicado con cierta estrategia desde la altura de la ventanilla de un conductor con el código QR que tiene este elemento fijo, va a tomar la lectura del celular y ahí le va a dar al conductor o a la familia que transita por el lugar las condiciones de la ruta. Esto es desde el punto de vista vial, longitud, la velocidad directriz, la condición de cantidad de curvas, etc. Pero también todo lo que es el servicio, posadas, estación de servicio, lugares de interés histórico, tiende a darle una visión completa al usuario para la toma de decisión y también, ¿por qué no?, que mantenga una mayor permanencia en esa ruta o en el lugar o el departamento, logrando de esa manera que la infraestructura turística y la infraestructura provincial ofrezca al turismo una mayor permanencia que involucra recursos, involucra toda la consecuencia favorable que esto genera. Me pongo a pensar, administrador, también quizás informar sobre alguna intervención que se esté produciendo en el momento por parte de Vialidad Provincial para saber los cortes que se van a ir dando con el tiempo, ¿no? Absolutamente pertinente. Esto puede ser incorporar un corte por una bajada de agua importante o por una maratón, como tenemos dentro de poco en la 82, o por la firmación de una película, también en Potrerillos, o por una corrección de la calzada. Y si me permitís agregar, esto no es solamente una intervención en la propia calzada, sino en toda la zona de camino. Es decir, barre de alambrado a alambrado y contempla la corrección de la cartelería vertical, la remoción y corrección de la información horizontal, es decir, pintura sobre ruta, colocación de guardarraiz, si hay que reponerlo, y los elementos que hacen que esa infraestructura vial esté preparada para darle una ruta segura al usuario, insisto, para darle la información y que seduzca, que logre promocionar el lugar y una mayor permanencia en el sitio. ¿En qué plazo estará activo concretamente y cuál es el monto de inversión? El plazo son 100 días, porque son rutas existentes, corregidas a nueva con esta intervención, y la intención y la preparación de este plan incluye una entrega, digamos, correlativa, punto a punto, con tres frentes de ataque, y en 100 días va a tener la modificación de la ruta y la preparación de los paradores para la lectura, como lo explicamos recién. Aprovecho para preguntarle con qué se continúa, con qué está trabajando actualmente Vialidad Provincial. Bueno, en general, si hablamos de infraestructura en toda la provincia, lo que está haciendo la repartición es un plan de inversión muy importante en enripiados. Es decir, recién abordamos lo que era una integración de un target de ruta provincial primaria. En la secundaria, en la terciaria, que algunas son de suelo natural, se van a intervenir con un plan de enripiados muy importante. La primera hablamos de 94 kilómetros, la segunda hablamos de más de 300, donde vos le incorporás material granular sobre el cual vas transitando a medida que vas avanzando para mejorar la estabilidad de rutas productivas y sobre todo rutas ganaderas. Esto en todo el territorio provincial, norte, sur, centro y este. Bien, administrador, muchas gracias. Un placer y gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra del administrador de Vialidad Provincial. Dialogamos con Osvaldo Romagnoli entonces sobre este programa de renovación de rutas turísticas y también hablando sobre el enripiado que se está realizando entonces en varios sectores de Mendoza.